Número 4. Esta chimenea suspendida de diseño de bioetanol añade un toque decorativo y cálido a la habitación. No pasará desapercibido. Descubra el placer de la llama, todo ello sin olor, ni humo. La chimenea cuelga del techo con el kit de fijación suministrado. El quemador es de acero inoxidable y tiene un depósito de un litro y medio. La chimenea también está equipada con una puerta que permite ajustar la intensidad de la llama. Fabricada con materiales duraderos como el metal, el acero y el vidrio templado, la chimenea de bioetanol garantiza un uso duradero. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto en Amazon. Número 3. Las biochimeneas son la solución ideal para todas las habitaciones en las que no es posible construir una chimenea tradicional. Son fáciles de usar, completamente seguras, inodoras y no emiten humo, no necesitan instalaciones ni chimeneas. Esta chimenea de diseño está suspendida, tiene una capacidad de unos 3 litros y un tiempo máximo de combustión de unas 4 horas. La estructura es de acero con recubrimiento de polvo y pintura resistente al calor. El peso total del producto es de 9 kg. No se produce humo ni hollín, por lo que esta chimenea no requiere de un sistema de tiro. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 2. Esta chimenea de diseño es muy elegante. Se monta suspendido del techo. Su forma se adapta perfectamente a los interiores modernos y a los lofts. La longitud del tubo se puede adaptar a las necesidades de los clientes, el precio del artículo se refiere a una longitud de tubo de 150 cm. La biochimenea tiene un marco de acero recubierto de polvo con pintura resistente al calor. La chimenea tiene una capacidad de un litro y un tiempo de combustión previsto de entre 3 y 5 horas dependiendo del tamaño del juego de llamas. No requiere una chimenea. El producto tiene una garantía de 2 años. En la descripción encontrará el enlace de Amazon a este producto. Número 1. Decora y calienta tu apartamento con una chimenea colgante de diseño. Se trata de una hermosa chimenea de bioetanol en blanco para montar en el techo. Su excelente relación calidad precio y su diseño lo convierten también en un mueble complementario para ambientes modernos y de loft. El quemador rectangular es de acero y puede contener un litro de bioetanol. La chimenea tiene un peso de 34 kg y un frente de vidrio templado de 4 mm. El paquete incluye una varilla de acero para regular la combustión. No requiere una chimenea porque no se produce humo ni hollín. Compre este producto con el enlace en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!